Bienvenidos a otro video de Spanish to Mind. En este video vamos a hablar acerca de cómo mejorar esas habilidades para escribir en español y también en cualquier otro idioma. A medida que vayas escuchando el video, vas a ir viendo el significado de algunas palabras no tan comunes en español que vamos a utilizar en nuestra conversación. Entonces, atento al significado y nada, vamos a empezar. Y conmigo hoy tengo a Cristian. Cristian es una persona que es muy buena para escribir. De hecho, tiene un pequeño lugar en internet donde está subiendo algunas de las cosas que escribe constantemente. ¿Sí o no, Cristian? Así es. Sí, muy bien. Entonces, Cristian, queremos preguntarte, ¿qué escribís vos? Bueno, por lo general, mi estilo de escritura se basa más que todo en la prosa. La prosa es un estilo de escritura en el cual uno puede escribir de forma libre, sin arraigarse a reglas de versos, de rimas. Más que todo, yo lo hago de esa forma, aunque también me gusta escribir en forma de poesía. Interesante, Cristian. ¿En qué te inspiras vos para escribir cosas? Por lo general, uno debe ser una persona muy reflexiva, analizar bien pequeños detalles a lo que las personas por lo general no les prestan atención. Entonces, por ejemplo, uno ve a un niño que se acerca a su padre a saludarlo, a una madre con su hijo, uno ve a una pareja de novios caminando por la calle. O sea, pequeños detalles de los cuales uno le puede extraer una buena reflexión, una buena escritura. Y se requiere, pues, para escribir, se requiere algo de sensibilidad. Vivimos en una época en donde la gente tiene miedo a mostrar la sensibilidad porque cree que mostrarse sensible es mostrar ser alguien muy débil. Y si uno se muestra muy débil en esa sociedad, la gente va a pensar de que van a querer aprovecharse de uno. Pero ser sensible es la mejor forma de hacer sentir a los demás lo que uno escribe. Probablemente las personas que nos están viendo no piensen en escribir tanto poemas y cosas, pues, inspiradas, ¿cierto? Porque son personas que están aprendiendo español como lengua extranjera. Pero entonces, ¿qué consejo le puedes dar a ese tipo de personas para mejorar la forma en que escriben, para escribir mejor, aprender a comunicarse más por medio de la escritura en español? Pues, algo principal es la misma lectura. Porque la lectura es lo que le va dando a uno ideas sobre lo que podría uno escribir. Aparte, la lectura como una fuente principal también es la misma escritura. Se necesita de la práctica. Si uno no practica, no se vuelve nunca bueno. Uno tiene que ensayar, ensayar, cometer errores, reírse a veces de esos errores que cometió porque unos años más adelante usted va a leer eso que escribió y le va a parecer algo muy raro, muy extraño. Pero siempre es bueno practicar, escribir y escribir, lanzarse al ruedo. Sí, interesante. Hay mucha gente que siempre tratan como de hacer algo muy estricto. Hacer ver como la ortografía de una manera muy estricta. Sobre todo los profesores de español siempre hacen ver como que esos errores son garrafales. Una cosa, pues, como decir, como... Imperdonable. Sí, como algo imperdonable. O sea, si te equivocaste en una letra, entonces es imperdonable y sos lo peor por escribir mal una palabra. De pronto, ¿qué pensás vos sobre eso? Creo que es una forma equivocada de enseñarle a uno como un lenguaje de una forma libre. El error es algo innato en todos nosotros mientras estamos aprendiendo. Y si a uno le están señalando constantemente los errores, entonces uno se cohibe. Pero entonces uno debería como vencer esos pensamientos o esas personas que intentan cohibirlo a uno ante los errores. Es normal que uno se equivoque cuando uno no conoce muy bien algo, pero se necesita equivocarse para empezar a conocerlo mejor. Entonces hay que, o sea, escribir y sin tener miedo a esos errores de ortografía. Cada vez que alguien le diga, mira, te equivocaste en esto, está bien, sí. Ya usted aprendió que no se escribe de esa forma, entonces ya la próxima no lo va a hacer. Entonces hay que hacerlo. Y si le están señalando los errores, entonces no cohibirse por eso ni sentirse el peor del mundo, sino seguirlo intentando y cada vez hacerlo mejor. Muy bien, muy bien. Interesante. Entonces es muy bueno lo que Cristian nos está diciendo. Simplemente practicar y seguir haciendo las cosas a pesar de los errores, escribir todos los días. Yo creo que una buena manera de mejorar la escritura es como crear un hábito de tratar de hacerlo todos los días. Así es. Escribir todos los días, cuanto más pueda. Quizá no todos los días, pero cuanto más pueda, sí. Y mostrarle a las personas más allegadas lo que se ha escrito. Porque son personas que te pueden ir como diciendo que puedes mejorar, buscar como la sinceridad de ellos, porque es bien importante eso. Y porque si usted no le muestra a nadie lo que escribe, entonces no se va a dar cuenta usted nunca de qué errores cometió. Entonces no tenga miedo. Escriba y muestre. Sí, sí. Muy importante. Entonces, Cristian, muchas gracias. Ahí lo tienen ustedes para que piensen acerca del consejo que nos dio Cristian. Cometer errores está bien, practicar mucho es muy importante. Y por ahora eso es todo lo que queríamos compartir en este video. Recuerden suscribirse a este canal, darle like al video. También quiero que en los comentarios me escriban. ¿Qué hacen ustedes para mejorar su escritura en español? Escribanlo en los comentarios y nos vemos después en otro video. ¡Chao!